¡Ay, cómo estamos, amigo querido! ¡Buenas noches! Gracias, nos emociona su emoción. Bueno, y es que hoy les tenemos unas pequeñas sorpresas. Venimos porque fuimos invitados por parte de la producción de este bonito espectáculo a dar la bendición, ¿verdad? ¡Verdad, duveta! ¡Sí, sí, madre mía! ¡Cuántos copitos! ¡Qué bonito de ser infantil! ¡Ay, ya que el gatito! ¡Ay, no les digo como Pats musicales! ¡Ay, bueno, no importa, no importa! ¡Ahora! ¡Ay, dónde están las hermanas músicas! ¡A ver, hermana Tecla! ¡Fray Maqueta, venga! ¡Venga, por favor! ¡Hermana Sol! ¡Hermana Sol, vaya a preparar por favor la luz! ¡Gracias, hermana, que la quede! ¡No, no, no, no! Bueno, ahorita nos vamos a presentar, pero antes de todo eso y de la bendición, vamos a pedirle al Señor que ilumine nuestros esfuerzos. ¡Hermana Tecla, por favor, baja! ¡Hermana Sol, vaya a preparar por favor la luz! Mente su voz un visita, infle su perna gracia, fue tu creación pectora. Mente su voz un visita, infle su perna gracia, fue tu creación pectora.